Tú, lo mejor de mi vida eres tú, Samu Párez. Yo no quiero esto, pienso así. Con esta gira yo voy a tener la oportunidad de visitar alrededor del mundo unas 125 ciudades, si lo quiero. Y voy a utilizar cada escenario para hablar de algo sumamente importante para mí, pero para toda una sociedad. Y estoy hablando de la igualdad. Yo no quiero tener más derechos que nadie. Yo tampoco quiero tener menos derechos que nadie. Yo quiero que todo el mundo esté igual. La igualdad es lo único que hace falta en este mundo para que la verdad se pare la ropa. Que pare la discriminación y que empiece el amor. Va a tragar el odio. Los quiero mucho, Dios los bendiga y hasta la próxima. Tú y yo somos iguales. Gracias.